Una baña loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, que tal chicos como estáis? Aquí nos encontramos en un nuevo vídeo donde conoceremos las dos nuevas skins de este ciclo para Lee Sin y Darius Comenzamos con la skin legendaria Lee Sin, Puño Divino, de 1820 Riot Points que modifica absolutamente todo Animaciones, vuelta a base, efectos de habilidades, en definitiva, podría ser perfectamente un rework En el canal ya tenéis disponible el audio completo de esta skin con más de 200 frases nuevas Y dicho esto, repasemos la skin al completo Quemaduras de divino grado La inmortalidad es un don del que careces ¡Saleca! 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 Una brisna se interpone en mi camino. Lo veo todo. ¡Intervención divina! Se estremecerán de miedo. Me alimento de vuestro temor. ¡Soy la mano ardiente de los cie... ¡Aquídate! ¡Me muevo con un propósito! ¡Seguridad para mis aliados! ¡No lo vi venir! La otra skin disponible es Darius Nova Terrorífica, que comparte temática con Gunplank. Esta skin en concreto se podrá obtener solo a través de la artesanía Hextech con 10 gemas o aleatoriamente en un cofre, al igual que Annie y Vayne. ¡Hagamos un repaso completo de la skin! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Katakroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!